Vertiente de la Concordia te propone una mágica y desestresante experiencia. 15 hectáreas rodeadas de bosques en el mejor marco natural. 11 piscinas entre 36 grados y 41 grados. Lago termal, circuito hídrico, restaurant, buffet y la más amplia oferta de alojamiento dentro del complejo. Viví mejor, viví termas. Vertiente de la Concordia, te estamos esperando.